Cuando trabajamos con una plancha transfer es importante comprobar que ésta funcione correctamente ya que la falta o exceso de calor pueden afectar los buenos resultados en los productos que estamos estampando. Si sospechas que tu plancha no está calentando bien, te recomendamos que utilices un termómetro o sensor para verificar que la temperatura que marca el contador de la plancha sea la correcta. Si notas que hay una discrepancia entre la temperatura que marca la plancha y la real, en este vídeo te vamos a mostrar cómo calibrar la temperatura de tu plancha. Enciende la plancha y asegúrate que estás trabajando en grados centígrados o Fahrenheit, ya que algunas planchas te permiten trabajar en cualquiera de las dos escalas y esto se puede prestar a confusión. Dale al botón OK hasta que ya no tengas las opciones para configurar tiempo y temperatura. Deja el botón pulsado por 5 segundos y te aparecerá un número que es el que tenemos que cambiar para la diferencia de grados en el contador. Por ejemplo, si el contador marca 104 grados cuando la temperatura real es de 92, tienes una diferencia de menos 12 gramos, así que hay que restarle 12 al número que aparece en pantalla. Volvemos a dejar pulsado el botón y comprobamos que la temperatura que marca el contador es la misma que marca el indicador. Es normal que tengas 2 o 3 grados de diferencia, puesto que la temperatura de las planchas no es uniforme en toda su placa, ya que ésta se calienta a través de una resistencia que hace un recorrido en forma de zigzag. Por eso recomendamos que siempre que se pueda, se coloque el producto a personalizar en medio del plato, que es donde la temperatura se mantiene regular. Para más consejos sobre el cuidado y mantenimiento de tu plancha transfer, visita nuestro blog. Encuentra los termómetros que ofrecemos en Brindor en los enlaces que aparecen en pantalla. Danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal.